¡Espera que quererte! Quisiera decirte en esta noche lo que siento Pero estás tan lejos en esta noche tan lejos Quisiera dibujarte líneas de colores Quisiera decirte en esta noche, en esta noche ¡Espera que me v particle o v participationes! ¡Espera que me v garbage que me ADALI! ¡Espera que? blah 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 de la , ¡Espera que me ADALI! Al EBIT publishers me postres ¡Espera..! ¡Espera que me ADALI! Y solo quisiera verte aquí, aquí esta noche. Quisiera que volvieras en esta noche, vaya con el viento y vieras con tus ojos en esta noche todo lo que siento. Quisiera dibujarte con líneas de colores y el grito de la noche, la sede de realidad. Yo quisiera verte aquí esta noche, aquí esta noche. Quisiera arrancarte de mí, quisiera arrancarte de mí. Quisiera sentido, cañas el sueño, vuelve, cañé, cañé. Quisiera arrancarte de mí, quisiera arrancarte de mí. Ningún recuerdo, son la siento, quizá quisiera ver de mí. Quisiera sentido, cañas el sueño, vuelve, cañé, cañé, cañé. Quisiera arrancarte de mí, quisiera arrancarte de mí. 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 Quisiera arrancarte de mí, quisiera arrancarte de mí.